Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo completar todos los encargos y chanchullos del escáner del NCPD en Cyberpunk 2077. Para completar todos los encargos y chanchullos del juego y conseguir un total de 7 logros o trofeos, hay que completar dos tareas principales en cada distrito. La primera tarea es la de completar todos los puntos amarillos que aparecen en el mapa. En este caso no hará falta completar los puntos amarillos que aparecen listados en el apartado de curros secundarios y tampoco hace falta comprar los vehículos. Aún así, los vehículos se hacen falta para conseguir el logro o trofeo motorexia. La segunda tarea sería completar todos los puntos azules que aparecen en el mapa cuando activamos el filtro de mundo abierto, menos el de los murales del tarot. Aún así, los murales del tarot hacen falta para conseguir el logro o trofeo loco errante. Todos los puntos azules aparecerán de forma automática en el mapa tras completar el juego con cualquier final y la localización que indican es la exacta del objetivo a cumplir. Hay que tener en cuenta que en ambos casos irán apareciendo más misiones según vayamos aumentando el nivel de reputación hasta llegar al nivel 50. ¡Ey, V! Necesito que me mangues unas grabaciones. Parecen jugositas. El cliente se siente generoso. ¿Qué me dices? Info adjunta. No hagas que te suplique. ¡Puto idiota! Disparente. Disparad. Disparad. D liters. Disparad. Disparad. Así que村 feándolo. Disparad. 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 Disparad.ト. Sale de parada. Disparad. Disparad. No hagas que tombas uno de implied que el Informaré al cliente de que tenemos el material sobre la señora Cole. Encargo cerrado. Vale, cuento el trabajo como he hecho. Pero solo técnicamente. No estoy contento. No estoy contento. No estoy contento.